Milán va a ser sede de la Expo 2015, una concentración de exposiciones en el ámbito de la gastronomía. Sin embargo, el Perú no va a estar presente. Estamos ya en comunicación con la cocinera peruana, la chef residente en Roma, Elsa Javier. Elsa, ¿cómo te va? Buenos días para ti y buenas noches aquí en Lima. Tenemos 8.38 minutos de la noche. Bienvenida. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias por permitirme manifestar lo que pienso respecto a este tema. Bueno, entendemos que la incomodidad se ha extendido por toda la comunidad peruana y mucho más aún en personas que como tú está dedicado al ámbito de la gastronomía. ¿Para cuándo estaba previsto la realización de esta Expo 2015 allá en Milán? Mira, la Expo es un evento que se repite cada cinco años, ¿no? El último fue a Shanghái y ahora esto comenzará el primero de mayo y durará seis meses. Caramba, es bastante extendida realmente. Deben tener toda una programación. Suponemos que va mucho más allá de la propia presentación de los platos típicos de cada región del mundo, ¿no? No son los platos típicos solamente. Es la máxima exposición sobre la biodiversidad. Este año el tema es la biodiversidad, que lógicamente es la base de la gastronomía en cual sí es la actitud del mundo. Y hablando de diversidad, bueno, el Perú realmente es muy rico en una gran variedad de productos que sirven para la elaboración luego de sus excelentes potajes, ¿no? Por supuesto, porque el Perú tiene dos bases para su maravillosa enogastronomía. Primero que nada, la biodiversidad con la que ya hemos nacido y que con la gracia de Dios y nuestra magnífica cultura podemos preservar en los tiempos, ¿no? Sobre todo en la parte del Andes nuestro preservar tantísimos elementos que son la base. Y la otra gran base es la generosidad del Perú al haber recibido todas las diásporas y todas las culturas que cada una ha llevado un pequeño contributo, ¿no? Una pequeña contribución de los sabores. Y esas dos maravillas se han unido y han gestado lo que nosotros ahora con tanto orgullo lo exponemos a nivel mundial. Lógicamente en el Expo de Milano, que no es un evento de Italia solamente, es un evento mundial. Están participando todas las naciones, bueno, casi todas las naciones del mundo. Ahora, Elsa, coméntanos, ¿qué significa el hecho de que Perú no esté presente en este evento que es de nivel mundial, que se realiza cada cinco años, donde hay toda una exposición de los productos, de las elaboraciones, de los potajes que con ellos se prepara? ¿Qué representa para el país toda esta negativa de participación, esta ausencia ahí en la Expo 2015 de Milán? Mira, sinceramente, es un gran dolor. Te lo digo con toda la honestidad del mundo. Nos perdemos una buena oportunidad, me parece, ¿no?, de seguir impulsando nuestra gastronomía. Sí, lógicamente, lógicamente porque es una vitrina, una vitrina que realmente nos daría, nos concedería mucha más exposición, repitiendo la palabra Expo, ¿no?, mucha más promoción. La cosa que realmente, pues, nos ha llamado mucho la atención a toda la comunidad peruana, lo sabemos ya desde algunos meses, no dudamos, sinceramente, en que el Perú tenga, organice eventos, lógicamente no serán nunca a este nivel, pero el Perú, pienso que de alguna u otra manera tendrá que subsanar esta falta. Me parece interesante, sobre todo, esa última frase que tú has hablado de subsanar, porque seguramente, ahora, y yo quería la precisión aquí, el Estado peruano tenía que haber enviado una delegación, convocar aquí a los particulares para que se incorporen en una representación. ¿Cómo era la invitación? Porque tenemos entendido que la Expo es una entidad privada, ¿no?, que hace una convocatoria, pero las convocatorias se realizan a los estados, ¿cómo es ese mecanismo? Sí, se realizan a los estados, casualmente, cada estado que participa está pagando su STEM, ¿no? El stand, son espacios bastante grandes, donde diferentes empresas, ya sea gubernamentales o privadas, hacen sus exposiciones, ¿no?, y sobre todo, como les digo, no es solamente una exposición de restaurantes, eso quiero que quede muy claro, esa es una de las partes, la exposición de la gastronomía. Hace unos momentos, Elsa, hablábamos con una compatriota radicada en Milán, y él nos señalaba que, por ejemplo, ha recogido una versión, según la cual, el Perú no participa en esta Expo Milán 2015 por una cuestión de carácter económico. ¿Ustedes tienen alguna versión similar o difiere de alguna manera, o no hay explicación todavía a la fecha de las autoridades nacionales allá en Italia, sea el consulado o sea la embajada? No, para comenzar, nosotros ni de la embajada ni del consulado hemos tenido ninguna indicación, explicación. Las explicaciones nos están llegando a todos por los diferentes medios de comunicación, ¿no?, que tenemos todos a la mano. Yo, por ejemplo, les puedo referir que aquí el Consulado General del Perú en Roma trabaja codo a codo con la comunidad y con ellos organizamos diferentes cosas. Ahora, por ejemplo, se está organizando un bellísimo evento que estará dentro del mes de la patria nuestra, ¿no? Y, bueno, con diferentes manifestaciones. Ellos, lógicamente, no son la entidad justa para dar este tipo de explicaciones, porque estas explicaciones vienen directamente del gobierno central. Claro que sí. Ahora, tú te referías, por ejemplo, a una materia, que el Perú no podía estar ausente, que si bien tenemos allá en Milán para el próximo mes el inicio de esta expo en Milán 2015, el Perú podría, de alguna manera, o los residentes peruanos, los cocineros peruanos, los productores peruanos, hacerle pronto alguna actividad paralela, si cabe el término. ¿Esto es posible? ¿Una actividad paralela de una envergadura de ese nivel? No creo. Claro que no, pero de alguna manera tener algún tipo de representación, por ejemplo. No lo sé si eso está dentro de las posibilidades. Eso solamente lo pueden establecer, como te repito, a nivel gubernamental. Eso no depende ni de la comunidad ni de las personas que estamos acá. Eso no es una feria así que uno se inscribe y dice, bueno, ya pues yo compro mi stand. No es así. Porque, por ejemplo, mire, mira, van a, han construido, ¿no?, los diferentes ecosistemas. Cada nación, o sea, y este es un trabajo que viene realizándose de cinco años. Cada nación tiene en su stand, en su pabellón, los ecosistemas. ¿Cuáles son los elementos que distinguen o contradistinguen que cada nación? Por ejemplo, por decir, ¿no?, China va a presentar toda la evolución del bambú, el geoplasma del bambú y estas cosas. A ese nivel estamos. Es decir, la preparación ha sido con gran anticipación también, entonces. Que se viene trabajando en esto. No es feria cualquiera, o sea, no es que... Claro que sí, ahora lo entendemos mucho mejor. Sí, sí, sí. No se trata de que, bueno, pues nos organizamos un grupito, hacemos una, como decimos criollamente, una chanchita y vamos ahí. No es así. Esto es el evento del mundo. Ahora, de lo que tú conoces, por ejemplo, Elsa Javier, con quien estamos dialogando, es una experta cocinera que reside en Italia de orígenes peruanos. De lo que tú conoces, ¿hace cuánto tiempo se cursó la invitación al Estado peruano, por ejemplo, y qué tiempo le dan de margen, independientemente de las naciones, para que éstas puedan confirmar su participación? Mira, ese tipo de información yo, sinceramente, no te la puedo dar, porque yo no trabajo para el Estado peruano, no apoyo en todo lo que puedo como peruana, como tantos peruanos, a las iniciativas que determina nuestro cuerpo diplomático, pero en absoluto no te sabría decir. Sé perfectamente que son cinco años, porque Italia hizo una gran fiesta hace seis años, cuando solicitó ser representado. Se le entregó la sede a Milán, ¿no? Exacto, exacto. Porque, como te digo, la última fue en Shanghái, y ahí sí el Perú participó. Ahora, el hecho de la participación, la no participación a nosotros como comunidad, nos llegó más o menos en julio del año pasado, y realmente, como te repito, ya habrás podido comprobar, creó ya un gran malestar. Sí, efectivamente. No es como, repito, y eso quiero que, por favor, quisiera que quedara muy claro, porque yo he tenido oportunidad de conversar con muchos peruanos allá en Perú, ¿no? O sea, teléfono, por Skype, y más de uno me ha dicho, mami, es importante, Europa está tan mal, nosotros estamos tan bien acá. No es la feria que se hace cada seis meses, donde participan tus amigos y los que viven al lado de tu casa. Esto es una exposición mundial de lo que es la biodiversidad, que tiene como consecuencia la cocina. Y nos llama la atención, Elsa, ahora que tú estás comentando de la participación a nivel global, que países como, por ejemplo, si hablamos de esta parte del mundo, como Bolivia, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Salvador, Haití está participando. Es decir, ¿qué nos pasó realmente, no? Nos quedamos ahí. No, mira, sinceramente no te sabría decir. Chile, por ejemplo, tiene aquí un lema que dice, un país rico en variedad. Creemos que nosotros estamos por ese nivel y muy por encima, ¿no? Sí, pero mira, yo te digo, como peruana, yo no solamente vivo enamorada, he vivido siempre enamorada del Perú, porque lo amo tremendamente. Yo creo en el Perú, creo tantísimo, y cuánto quisiera seguir creyendo, y creo que el Perú de alguna manera tendrá que superar este momento, porque lógicamente a este punto no podemos hacer nada. Casualmente, de una u otra manera, estamos tratando de organizar las diferentes asociaciones, eventos que puedan realzar la biodiversidad, porque no se trata aquí de exposición de cocina solamente. Eso tiene que quedar claro. Aquí no se trata que el cocinero se tiene que lucir, o que el chef, o lo que sea. No, aquí se trata de exponer nuestras joyas. Nuestras mejores joyas son nuestros productos. ¿Qué productos, por ejemplo, podríamos haber expuesto en esta feria si hubiésemos asistido? Todo, todo lo que nos... Para comenzar con nuestros productos de bandera, que yo sé que serán expuestos por nuestros queridos vecinos los que sí participarán, ¿no? Y los presentarán realmente con tanto orgullo, porque son maravillosos. Efectivamente. Y ese es el dolor, porque aquí no se trata del concurso de cocina, ¿no? A ver quién cocina mejor. Aquí se trata... Estamos hablando de otros niveles. Claro que sí, era mostrar pues toda la herencia cultural que a nivel de la protección de los productos que desde la época milenaria han podido cultivar los ancestros, los antiguos peruanos. Hoy nos han heredado esto y bueno, hoy que teníamos que mostrar en este plano la salaja de la abuelita, no vamos a estar pues. Exacto. La cosmovisión andina, ¿no? que es la madre de todo el joyero, ¿no? Prácticamente, es la dueña del joyero de nuestra familia, estará tristísima, porque se ha prodigado tanto en que... O sea, tú sabes que, por ejemplo, las semillas de papa, las mejores, vienen heredadas por la mujer de la familia. Efectivamente. Por los hombres. Entonces, la unión hace que esa buena semilla se preserve. Pero, no obstante, te confieso, creo en el Perú, no te puedo engañar del gran dolor que tengo, pero creo, creo tantísimo en el Perú. De alguna manera tendremos que si no participamos dentro del Expo, de repente, se animan a hacer cosas. Muy bien, Elsa. Efectivamente. Compartimos contigo este pesar, por cierto, esperamos que haya alguna explicación de parte de las autoridades de gobierno, ya esto se conoció, según tú nos has comentado, en julio del pasado año, sin embargo, ahora cobra vigencia porque estamos prácticamente a puertas del inicio de este festival. La Expo Milán 2015, una muestra no solamente culinaria, sino también de todo el antecedente de la protección de los productos que se hace a nivel global. Te agradecemos mucho por este enlace, Elsa Javier. No es la culinaria. Muy amable. Elsa Javier, en diálogo con peruanos en el exterior.